Una obstrucción en el sistema de inyección de combustible en el generador de gas causó el accidente del carguero espacial ruso Progrés. Una comisión intersectorial ha llegado a esta conclusión tras estudiar los detalles de la avería. El 24 de agosto el carguero se precipitó a tierra después de despegar del cosmódromo de Baikonur. Supuestamente algunos fragmentos de la nave cayeron en una zona despoblada de la provincia de Altai. Después del accidente se decidió verificar todos los propulsores de los cohetes Ayus. Además esto conllevó la modificación del calendario de vuelos a la Estación Espacial Internacional.